Municipalidad de Arica arriesga sanción de la Contraloría por tapar hoyos sin permiso del Serviu. Ariqueñas opinan sobre igualdad de género en nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Juveniles sacan la cara por el Club San Marcos de Arica. Lluvias nocturnas sorprendieron a los ariqueños, pero no se registraron daños. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Notivision, hoy miércoles 8 de marzo, donde conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Además, estamos de vuelta en Notivision luego del lapsus vivido el día de ayer, producto de un corte eléctrico que afectó a las transmisiones de nuestro canal, dejando entrever de paso la deficiencia que tiene la compañía eléctrica Emelari a la hora de entregar información oportuna a la comunidad. Y cambiando de tema, les contamos que hoy el periodista Udo González entrevistará al presidente del directorio de la empresa portuaria Arica, Francisco Javier González, con quien conversará de los proyectos del puerto de Arica para este 2017. Con esta presentación, vamos a la revisión de las informaciones del día de hoy. El alcalde Gerardo Espíndola realizó una fuerte difusión por redes sociales cuando, iniciando su gestión, se puso a tapar hoyos en las calles con la máquina bacheadora del municipio. Sin embargo, a pocas semanas detuvo la máquina, y es que esa tarea, sin la supervisión del Serviu, viola la ley de pavimentación como quedó demostrado en Santiago con una investigación de la Contraloría que determinó sancionar 26 comunas de la capital. ¿Qué pasa en Arica? El periodista Jorge Morín nos lo cuenta a continuación. La Contraloría General de la República detectó irregularidades en 26 comunas de la región metropolitana respecto al tapado de hoyos en las calles, labor realizada por municipios sin la autorización del Serviu. La investigación, que salió a la luz en el diario El Mercurio del pasado sábado, comenzó en 2014 y consideró 34 municipalidades del Gran Santiago. Pero, ¿qué pasa con Arica? Consultados por si existe alguna investigación en curso en contra de la actual administración, desde la Contraloría indicaron que no se indaga hasta el momento, aunque no descartaron futuras fiscalizaciones. Y es que es un error común de los municipios el pavimentar eventos sin previa coordinación del Servicio de Vivienda y Urbanismo, único agente capacitado para validar la calidad de los trabajos, tras pie que también ha pasado en Arica. Nosotros en un principio partimos de manera como municipalidad haciéndolo después, pero a la semana, no con mucho tiempo después, conversamos con Serviu y dijimos que estábamos haciendo esto, que teníamos intención de formalizar el proceso. Desde Serviu de Arica están con bastante voluntad de acceder a ellos, ellos también entienden que es un problema urgente, y también la burocracia del Estado impide que este servicio actúe con mayor rapidez, y además hoy hay otros actores externos que generan esta cantidad de hoyos. Pero acá lo que tenemos hoy día es que hay voluntad desde el Serviu en avanzar hacia eso, hay voluntad desde la municipalidad y la prevención de la municipalidad en avanzar hacia algún tipo de convenio, algún tipo de mecanismo o instrumento que Vivienda le permita al municipio hacerse cargo de esto, y si efectivamente encontramos que no hay ningún modo de hacerlo, lamentablemente vamos a tener que guardar la máquina de tapahoyos, porque el Estado en sí no lo permite. Pero la voluntad desde la municipalidad está en seguir contribuyendo a eso, y la voluntad que yo entendí en su momento en la reunión que tuve con el director de Serviu de agilizar convenios u otro tipo de procesos también está de parte de ella. Durante diciembre y enero el municipio realizó remediaciones de baches por las principales vías de la ciudad, situación que no continuó producto de la falta de coordinación con Serviu, por tal motivo ahora se trabaja para llegar a un común acuerdo que garantice la mantención periódica de las calles sin que la Contraloría llame la atención. De manera paralela, por el área jurídica de la municipalidad, están con la misión de ver todas las posibilidades de que esto sea efectivo y que no estemos cumpliendo ninguna sanción, dado justamente lo que pasó en Santiago, lo que salió este fin de semana en los medios. Y nosotros con el Serviu también tuvimos una conversación, y esto avanza especialmente a crear una suerte de convenio que nos permita a nosotros como municipalidad tapar hoyos. Esta tapada de hoyos no es una tapada de hoyos permanentes, nosotros nos gustaría que tuviéramos algo mucho más permanente, sin embargo la realidad del ICA hoy día es otra. Pero yo creo que el problema más de fondo acá es cómo evitamos que haya más hoyos y cómo hacemos una mejor coordinación para que no se pavmente una calle y a la semana siguiente aparezca agua del altiplano haciendo un hoyo para sus servicios. Y que finalmente hoyos que después se tapa, pero que el tiempo lo deteriora. Como también nos estamos en cargo de los suelos salinos, donde también se generan otra gran cantidad de hoyos. Acá la conversación tiene que ser en conjunto, municipalidad, Serviu, el mismo gobierno regional, y también las empresas involucradas, en este caso sería agua del altiplano, para adelantarnos a los procesos que hoy día estamos sufriendo. Bueno, más que los procesos de adelantarnos, al drama que hoy día estamos sufriendo en la Liga con la gran cantidad de hoyos que hay en la ciudad. De esta forma se está a la espera de las autorizaciones correspondientes para volver a sacar la máquina bacheadora a la calle. Si bien no existe un plan actual de contingencia, desde el municipio indicaron que la idea es trabajar en las zonas más críticas, principalmente vías de mayor tamaño por donde los vehículos transitan a alta velocidad. Y en otras informaciones, durante todo el mes se realizan en nuestra región diversas actividades por el Día Internacional de la Mujer, el cual se conmemora hoy, 8 de marzo. ¿Pero cuánto hemos avanzado en relación a la igualdad de género en nuestro país? Salimos a preguntarles a las ariqueñas y estas fueron sus respuestas. Por todo Arica fueron realizadas actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fecha en la que sale a la palestra la constante lucha por la igualdad de género y el respeto de los derechos de todas las mujeres que hoy están dentro de la agenda de gobierno con temas como la legalización del aborto y la equidad salarial. En este marco, las ariqueñas creen que en los últimos años los avances logrados como país en esta materia han sido significativos, aunque queda un largo camino por recorrer para que la igualdad de género sea una realidad. Al Chile de hoy ha cambiado bastante a lo que era antes, nos han integrado mucho más, podemos trabajar con más tranquilidad, en igualdad con los varones, nos destaca mucho nuestro trabajo, estamos mucho más incluidas respecto a lo que es el trabajo laboral independiente del tipo que sea, ya sea administrativo o sea más práctico. Muy lentamente se está rompiendo esta bandera de lucha, se puede decir, entre comillas, hace falta mucho más para la participación de la mujer, se está tomando conciencia, quisiéramos que se uniera mucho más gente a esto y estoy confiada, la presidenta ha hecho serios intentos, pero falta que también los hombres, las instituciones derriben este patriarcado que ha realmente permeado toda América Latina y en Chile en forma bastante aguda, así que estamos con confianza y esperamos que esto pueda ser mucho más rápido de lo que ha ido hasta ahora. Bueno, cada vez se va avanzando más, así que la brecha creo que se ha ido disminuyendo y estamos bastante al día en este tema a nivel país, solo esperar que continúen así. Yo creo que sí, hemos avanzado harto, ya desde el voto de nosotros como mujer que lo podemos hacer valer en todo Chile en realidad, creo que la igualdad se está dando, cuesta en las instituciones armadas de fuerza y orden como en la que pertenezco yo, si estamos tomando un rol más protagónico, se está viendo, cuesta todavía porque son instituciones netamente castristas y son más machistas en lo que se puede decir, pero estamos tomando un rol muy fundamental, hay investigaciones de colegas que son muy buenas, que han salido en la prensa y creo que estamos saliendo adelante como mujer y orgullosas de serlo. Para la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, las políticas de actual gobierno han buscado acortar las brechas de desigualdad que existen entre los hombres y las mujeres. En este sentido, proyectos como la creación del Ministerio de la Mujer y el aumento de la representatividad femenina en el Congreso son fuertes pasos para mejorar la agenda de género. Y claramente nosotros hoy día conmemoramos desde el punto de vista de la historia, pero por sobre todo también desde los avances. Hoy día muchas de nuestras abuelas no tuvieron el privilegio que tenemos hoy día nosotras de ir a o hacer cosas tan simples como por ejemplo ir a votar una elección popular, entrar a la universidad o tener otros derechos consignados que hoy día son de naturalidad, pero que en esos tiempos fueron muchas de aquellas que pelearon y lucharon para visibilizar derechos, para dejarnos ese legado a las siguientes generaciones. Hoy día hacemos un llamado a la comunidad a reflexionar por sobre lo que nos ocurre con este 8 de marzo, como hoy día nos hacemos cargo de las desigualdades que existen todavía a esta altura entre mujeres y hombres, lo que significa hoy día que las mujeres ganen menos que los hombres en el sector privado, lo que significa que hoy día las mujeres tengan menor participación política también en los espacios de poder, como hemos avanzado en la participación de las empresas, pero también como nos hace falta hoy día seguir avanzando y sobre todo trabajar en una desigualdad tan grande como es la desigualdad desde el punto de vista de la violencia, donde todavía cada año mueren tantas mujeres y son golpeadas a tantas mujeres por el solo hecho de ser mujer. Por su parte, la intendenta regional destacó la labor realizada a nivel regional para velar por el respeto de los derechos de las mujeres, generando los espacios para escuchar a las ariqueñas y convertir el diálogo en políticas de peso. Ya lo hemos dicho, esta lucha que han dado históricamente a las mujeres, este trabajo que también nosotras en el día de hoy hacemos es absolutamente transversal. Dice relación con aquella mujer, desde la mujer que está en su casa, al cuidado de sus hijos, así como también por las funcionarias públicas y dentro de ellas las mujeres que forman parte de la policía de investigaciones. Así es que extendemos este saludo también a ellas y por supuesto también las felicitaciones por este trabajo que se hace también en nuestra región. Durante la jornada fueron realizadas distintas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Autoridades participaron de un desayuno con mujeres pertenecientes a la Central Unitaria del Trabajo. En el Hotel Arica, en tanto, la Policía de Investigaciones realizó un desayuno para sus funcionarias y esta tarde, a las 19 horas, el gobierno regional conmemoró la fecha junto a sus trabajadoras, valorando el aporte que significan para el desarrollo de Arica Parinacota. El primer equipo del Club San Marcos de Arica ha tenido con el técnico Pereira una magra campaña que ha decepcionado a los hinchas. Sin embargo, las esperanzas del santo están sembradas en las categorías juveniles que han demostrado que quieren sacar la cara por nuestra ciudad. Comienza el torneo del fútbol joven y San Marcos pone a prueba a sus cadetes. Los bravos iniciaron un nuevo proceso con muchas caras nuevas luego de las pruebas de verano para armar los planteles juveniles. En los pastos de las canchas 2, los bravitos realizaron el trabajo regenerativo tras un fin de semana lleno de fútbol. Resultados dispares, pero que no son lo más importante para Kenny Mamani, histórico entrenador de las cadetes ariqueñas. En realidad nosotros luchamos acá con muchos flagelos, agentes sociales que hay en la ciudad y es una herramienta que tenemos nosotros para poder atraer y extraer a los chicos de los malos flagelos que invade la ciudad, como la drogadicción, alcoholismo, sedentarismo, etc. Entonces luchamos contra eso y es una herramienta importante que ellos tienen esta posibilidad para poder avanzar en lo que es lo futbolístico y si no es en el fútbol como persona y en su futuro profesional ya sea ligado al ámbito deportivo o el área social o educacional donde ellos se puedan desarrollar. Y también hay jugadores que tenemos proyectados como Zacarías López, Juan López, Alan Fernández y más allá de los chicos que ya tienen más tiempo, como el caso de Augusto Barrio, de Agüero, de Christopher Singer, Durán, que ya tienen más tiempo en el profesionalismo y que están buscando su consolidación. Sus compañeros de toda la vida es Rodolfo Robles. El PF y entrenador de la Sub-17 confía en que este año varios nombres surgirán de las juveniles con una base importante de lo que puede nutrirse la adulta de San Marcos. En mi caso personal, la Sub-17 yo la denomino una categoría de transición. Los chicos están en cuarto de enseñanza media y tienen que tomar decisiones entre dedicarse al estudio o al fútbol, porque los horarios de entrenamiento ellos lo ocupan muchas veces en hacer pruebas universitarios, pero las excepciones arriesgan todo por el fútbol. Y en eso nosotros tenemos que luchar, convencerlos de que tienen que entrenar, cuidarse, sobrealimentarse, vitaminas, y eso ojalá algún día les permita llegar a lo que es el fútbol de gran rendimiento. Este campeonato empieza, estamos en una etapa de readecuación y esperamos que al final de la jornada, que sería ya por junio, podamos estar tranquilos, de manera que lo que nosotros estamos sembrando pueda dar unos hermosos frutos. Robles también dedicó palabras para las selecciones juveniles nacionales. Para el profe, esta generación da para ilusionarse, luego de años de espera para que el recambio del fútbol chileno se consolide. Bueno, yo creo que la Sub-17 va encaminada, va muy bien. Ellos ganaron primero en su grupo, lo que significa que esta generación, puede que no sea la generación dorada como los Vidal, los Sánchez, los Arángue, pero yo creo que puede ser una buena base para el futuro recambio que tanto se está anhelando en el fútbol adulto. Ellos, con un proceso de 2, 3 años, creo que van a llegar a ser, porque estaba viendo unos comentarios del país trasandino, decían, no clasificamos la 20, no clasificamos la Sub-17, ¿qué nos espera para el Mundial de Qatar? En cambio, nosotros con esta Sub-17 podemos esperar algo más, algunas cosas que puedan aparecer en la Sub-20 y tener un recambio. Este fin de semana los Sub-19 tendrán libres, no así los de la Sub-15 y Sub-16, que tres encuentros deberán disputar como locales. La lejanía de nuestra ciudad obliga a jugar todos de una vez, situación que no asusta a los chicos que sueñan con llegar a lo alto en el fútbol. Ayer en la noche comenzó a caer una leve llovizna en nuestra ciudad, la cual aumentó su intensidad durante la madrugada. Y aunque más de una vivienda tuvo algunas filtraciones, lo cierto es que, según las autoridades, no se registraron daños importantes que lamentar. Los ariqueños amanecieron con una húmeda sorpresa. Esta madrugada se registró precipitaciones que afectaron al sector costero de la región, lloviznas que sorprendieron a todos ya que no se encontraban pronosticadas. Pese a que la ciudad no está acondicionada para resistir lluvias, autoridades regionales indicaron que no se registraron daños en las viviendas. Así como tampoco cortes de luz o accidentes de tránsito producto de la caída del agua. El director regional, Don Emi, indicó que actualmente se mantiene el monitoreo ante cualquier eventualidad. Y es que las precipitaciones han amenazado durante toda la época estival y por lo mismo hay que estar preparados. Bueno, esto no estaba, digamos, en los pronósticos públicos, ¿no es cierto?, entregados por meteorología. Y sí hay un pronóstico público, un aviso meteorológico en donde indican que van a haber durante estos tres días precipitaciones, ¿no es cierto?, y con posibilidad de tormenta eléctrica en el sector de precordillera y gordillera en nuestra región. La verdad es que el evento de ayer, que no estaba pronosticado, fue un evento ajeno, ¿no es cierto?, a lo que está sucediendo en la precordillera y gordillera. Más bien se debió, y esto por explicación técnica de meteorología, a una inestabilidad, ¿no es cierto?, en la nubosidad, en la zona costera, lo que generó estas lluvias que fueron fluctuantes más bien en todo el sector de la ciudad de Arica y que se vio en algunos sectores y algunos momentos de la noche y la madrugada, ¿no es cierto?, de hoy en forma más intensa. Pero, si bien es cierto, en algunos momentos, cerca de las 6 de la mañana, fue mucho más intensa, ¿no es cierto?, que en la noche. La verdad es que no generó mayores complicaciones. Estuvimos monitoreando con carabineros, con la PDI, con bomberos y con salud. No tuvimos reportes de accidentes de tránsito, por ejemplo, que es lo que más puede suceder, ¿no es cierto?, en nuestros eventos. Y tampoco hubo cortes de luz debido a esta emergencia, tampoco tuvimos semáforos, ¿no es cierto?, en corte. Así que, más que salir de lo habitual, digamos, de esta llovizna, ¿no es cierto?, al final, técnicamente, una llovizna, no generó mayores complicaciones ni tampoco afectaciones a las personas y a las casas. A los pocos minutos de registrarse, las precipitaciones comenzaron a desplegarse los distintos operativos de prevención desde la Oficina de Emergencia Municipal, indicaron que hasta altas horas de la madrugada se mantuvo contacto directo con las uniones comunales, con el fin de conocer el estado de las viviendas en caso de requerir ayuda, algo que afortunadamente no fue necesario. La verdad es que empezó la garuga como a las ocho de la noche en algunas partes, otras más tarde, hasta las dos y media de la mañana. Lo que nos llamó la atención era que estaba el cielo en una parte cubierto y en otras había claramente la luna. Nosotros tenemos un protocolo, cada vez que hay posibilidades de garuga, se constituye en DIDECO, personal, gestores territoriales, para ver la entrega del plástico a través de los dirigentes de la Junta de Vecinos. Está todo eso, un protocolo hecho para poderlo entregar. Pero los dirigentes nos llamaron como hasta cerca de las doce de la noche, después nos llamaban y me decían, no, ya no cae agua. Así que no hubo necesidad de entregar. También tuvimos comunicados con el Mideplan, con la Seremia, porque ellos tienen mucho que ver con la gente en situación de calle, pero tampoco tuvieron ningún problema ellos con su gente. Las autoridades regionales explicaron que las oficinas de emergencia se encuentran preparadas en caso de alguna catástrofe. Por tal motivo, existe constante monitoreo tanto de la ciudad como de los valles de Azapa y Yuta, además de la quebrada de Hacha y los pueblos del interior. Si bien no son muy comunes las precipitaciones en zonas costeras, la idea es poder remediar de la mejor manera una situación inusual y no generar problemas para la comunidad. Una milagrosa salvada tuvieron los comensales de un restaurante ubicado en calle Linderos, ya que el muro del negocio contuvo el fuerte impacto de un vehículo que a toda velocidad chocó con el local. Los detalles en la siguiente nota. Un inusual accidente ocurrió ayer, cerca de las 22 horas, en calle Linderos a la altura del 3.283. Según testigos, un jeep de color azul sin patente venía a toda velocidad y en sentido contrario de Mara Cordillera por calle Linderos sobre el bandejón central, cortando arbustos y botando letreros a su paso. El vehículo también sobrepasó una plaza que felizmente estaba vacía, terminando su loca carrera en el muro del restaurante Chalal, local que a esa hora se encontraba atendiendo público. Tras el impacto, el conductor del jeep, que quedó herido, huyó del lugar, abandonando el vehículo en el que Carabineros posteriormente encontró bebidas alcohólicas. Al interior del restaurante, y según muestra la cámara de seguridad, los clientes salvaron ilesos entre medio de ladrillos que volaron por el fuerte choque. Eran como a día de la noche, estaban en la terraza tomando aire, viendo que estaban chispeando, cuando de repente vi que venía por el medio un auto rajado, entre medio de los árboles, y venía como gritando. Entonces yo dije, este loco, ¿para dónde va? ¿Qué onda? Porque está como en contra del tránsito. Cuando de repente siento el golpe nomás abajo de mi casa, y bajé rápido, y ya estaba todo esto chocado, y rompió el macetero que estaba ahí, un macetero de cemento que estaba en la plaza, todo, y corrió. Y de ahí no se supo más. ¿Y salió corriendo nomás, pero no sé para dónde fue, porque corriendo, y ahí todos los vecinos se acercaban al lugar a ver lo que había pasado. Como usted puede apreciar, acá está todo destrozado. Una inversión que con alto esfuerzo hemos hecho nosotros, esta es una empresa familiar que con esfuerzo hemos levantado, y en este momento tenemos, quedamos brazos cruzados, con todo lo que hemos gastado, y encima el daño que en este momento tenemos acá, por el daño que produjo él. Así que yo pido en este momento más o menos unos 5 millones de pesos en el daño que tiene en este momento. Y yo pido en este momento que se haga justicia, que por lo menos se aplique la ley de Emilia, y no dejen acá andar estas personas que roban los vehículos, y no importándoles si hay vida delante de ellos, llegan nomás cruzan, y también pedir a la autoridad que me están escuchando que acá, cerca de este lugar, hay una plaza que desde niño hay mucho peligro, entonces que puedan poner último una reja de protección, porque ya es la segunda vez que me han chocado la casa, y como usted puede ver, está todo destrozado. Yo estaba atendiendo ayer un casero, un caballero que me iba a comer siempre, y estaba apagándome, y justo de repente sonó un ruido súper fuerte, yo pensé que se había cayado el techo, porque como están construyendo arriba, y cuando me di cuenta, había sido como una bomba, algo que explotó fuerte, y era el auto que chocó, se vino todo para atrás, había gente comiendo, se salió la tapa, se salió la puerta, volaron de todo, parecía igual que hubiera sido una bomba. Entonces, pasqué yo a mi hija, le dije a las niñas que estaban adentro, salgamos ya, esto se va a caer, va a pasar feo, salimos y estaba el chip ahí, pero incrustado en el, acá, incrustado en la muralla. Pero fue horrible, horrible, fue un ruido súper fuerte, cualquier tierra, los caballeros que estaban cenando, todo lleno de tierra, el agua corría, fue súper, súper horrible. El día de ayer yo estaba sentada en el restaurante comiendo, y de repente se escucha, porque mi tío estaba arreglando el techo, porque como estaba lloviendo, entonces viene y mi mamá dice, uy, se cayó el tío del techo, y me agarra y salimos para afuera, y de repente cuando miramos hacia la pared, estaba incrustado el auto, había sido un choque, que venía más o menos de por allá el caballero, y le impactó en la muralla, y de repente salimos con mi mamá, y minutos antes de que hubiera sido el accidente, un caballero había entrado al baño, y salió segundo después del accidente, y si yo creo que se hubiera quedado ahí en el baño, porque el impacto fue justo ahí, en la parte del baño, se hubiera muerto inmediatamente, porque fue muy grande, la taza se rompió, todo, incluso fue como una bomba que explotó, porque todo, la mesa, había piedras en la mesa, una silla se rompió, vasos con agua, con bebida explotaron, estaban botados en el suelo, y se dio a la fuga el que cometió el accidente. Carabineros concurrió al lugar apenas fueron alertados del accidente, recabando como antecedentes que el vehículo sin estrado habría sido robado horas antes. A raíz de un comunicado de Senco, personal de población, a eso de las 22.20 horas aproximadamente, se traslada hasta Linderos 32.83, ya que comunicaba que un vehículo habría chocado un muro perimetral de un local comercial. A raíz de todo, el personal llega al lugar y constata la veracidad de la información, logrando encontrarse un vehículo, el cual se encontraba chocado con un muro perimetral del local comercial, al revisar en su interior, se encontraba sin ocupante, pero por declaración de persona, manifiestan que el conductor un momento antes de la llegada del personal habría huido en dirección desconocida. En circunstancias que el personal toma los antecedentes, se apersona al lugar el hermano de la propietaria del vehículo, manifestando que desde el exterior del inmueble le habrían sustraído su vehículo, desconociendo todos los antecedentes de quién nos habría sustraído desde el lugar. El vehículo involucrado en el accidente fue enviado al corral municipal hasta que se compruebe quién es el dueño y en las circunstancias que ocurrieron los hechos. No se separe de nuestra sintonía que al regreso el periodista Udo González entrevistará al presidente del directorio de la empresa portuaria de Arica, Francisco Javier González. Ya volvemos. Gracias.